y lograr para todos un futuro diferente y mejor. Desde mi gobierno seré el primero en demostrar con acciones que ese México distinto es posible. A eso los invito, a construir un México distinto y mejor, un México ganador. Les agradezco mucho su atención y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.